No vale más una imagen de mil palabras y desde luego no hay forma más sugestiva de examinar la historia de la región de Murcia en los últimos 25 años que haciendo un repaso fotográfico de los más prestigiosos, profesionales de la prensa gráfica de la región de Murcia. Y tengo aquí a tres representantes de ellos, Francisco y Paco. Algunos más hay, pero hoy están tres de los importantes aquí en esta mesa. Creo que son aproximadamente unas 90 fotografías en las que componen esta exposición, de las cuales 30 creo que son de Lorca, por lo cual Lorca tiene un protagonismo especial en esta exposición, en el libro y lógicamente también en la historia de la región de Murcia. Así pues, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la gente de Lorca para que venga a ver esta exposición. Hay que hacer ese llamamiento para que sepan que esta exposición está aquí porque estoy convencido de que una vez que divulgamos, seamos capaces de divulgar suficientemente que existe esta exposición y que está al alcance de todos, pues vendrá muchísima gente a contemplarla. Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta subjetiva exposición, por la comunicación de este libro.